No lo puedo creer, el gran Andrés, hermano, ¿y esta hermosura es tu hija? Esta hermosura es mi hija, sí, Chabelita. Hasta que la trajiste para conocerla. ¿Cómo estás? ¿Y este compañero? ¿Es hijo de acaso de esta belleza que trajiste contigo? Bueno, mientras me diga belleza, todo está bien, no me va a molestar. Este es Diana, una amiga, trabaja con nosotros en la empresa y este aquí es Marquitos, su hijo. Hola, Marquitos, ¿cómo estás? ¿Vas a lanzarte en paracaídas? A ver. Como que todavía nos falta un poquito, ¿no, hermano? Venga, por acá, por acá. Una vez más, su intuición no le falla, maestro. Aquí lo tiene. ¿Qué es esto? La respuesta de Harvard. Por eso pedí esta reunión con usted. ¿Te contestaron sobre Diana? Eche un ojo, ahí está todo. No solo me contestaron sobre Diana Mirabal, sino también sobre Ángel Meléndez. El par de joyitas se estudiaron juntos. O sea que se conocen desde entonces y lo están ocultando. Lo sabía. Ante la gravedad del asunto, la universidad envió un informe completo de ambos. Fechas de ingreso, años de estudios, materias cursadas, aulas en común, profesores, fotos, fecha de ingreso de los dos. Todos. Todo. No hay manera que puedan decir ahora que no se conocen desde entonces. O estos dos son parte de la organización de Tiberio, o son dos estafadores de alto nivel preparándose para un golpe exportex. Contra mi hijo, o contra la misma Lola. Ya no hay duda, amor. Félix, ¿qué haces tú aquí? Vine a matar a Andrés Suárez. ¿Te querías haber hecho? ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.